Sintonía, sin amor, con la llaga en bruto, no hay sangre en el exterior, color rojo en el escudo Si de lejos to la mano que me rompa, dedos y me levanta la falta, que se me coma el deseo Y de bonita, cuando caminas, no saben las formas de las cantinas Te miro, ex, no, no, muertes, gatinas, hay al año atrás, que saben a pascucar Y en iras de mi calle, no hay lucidez, pero recto, con la juventud, a corpada Los pozos, un fondo, los niños y bien, ahorita una bolsa, arriba, abajo Delito en el ruto, meterse, meten bien, a un poste, chote No se ha pego nada Qué bonita, cuando caminas, no saben las formas de las cantinas Delito en el fondo, muertes, gatinas, hay al año atrás, que saben a pascuitas ¡ fashioned! Sí, 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 sí Sincronías sin ambas, que los per Whole World Conference Lo primero en la costa, ni huella, ni rastro, ni gata, peligrosa, ni carlero, deslizcalo. Prefiero, más bien, desalojo, de ojos, abrigos de hiel, rompe mi guardia con cojo. Pero mira, cuando caminas, uno sabe las propias canteras. Prefiero, menos, todo, vuelves caminar, porque no hay a toques, no hay a toques, no hay a toques, no hay a toques, no hay a toques. ¡Para la raya! Ya te haces aquí, me pido, sobre tu locura, no voy a hacer nada que te toques. ¡Qué hay! ¡Para la raya! ¡Para la raya! Seguramente, un corazón altura, el mío sea más de la barra, en todo. ¡Para la raya! ¡Para la raya! ¡Para la raya! ¡Para la raya! ¡Para la raya!